A poco más de un año de la entrada en vigor de la reforma de vacaciones, los mexicanos se mantienen como la fuerza laboral que menos días de descanso disfruta en Latinoamérica, pese al incremento del periodo vacacional. Además, la mayoría de las personas continúa atendiendo pendientes de trabajo durante sus días libres. Esto es parte de los hallazgos de la encuesta Work in Progress 2024 de Book. De acuerdo con la investigación, en el último año los trabajadores mexicanos tomaron en promedio seis días. Esto es la mitad del periodo vacacional al que se tiene derecho tan solo en el primer año de antigüedad. En contraste, la fuerza laboral de Perú tuvo un periodo de siete días, en Chile se reportó un descanso de ocho días y en Colombia el promedio fue de nueve días. En nuestro país, solo el 13% de los encuestados tuvo vacaciones laborales por más de dos semanas seguidas. En el resto de los países analizados, esa proporción fue de 32% en promedio.